Es momento de conducir, señor Carlitos A ver, ¿cómo iba esto de conducir? Es que ya hasta me olvidé Mira tú, bueno, tengo el timón, lo pongo acá Tengo los pedales Tenemos absolutamente todo menos El corazón de ella Bueno, tenemos acá nuestro camión, ¿ok? Para aquellos que no entiendan el contexto Este tipo de directos manejándolo hacía hace dos años Cuando estaba en Facebook Así que vamos a recordar viejos tiempos Claro que sí Estos son los lugares a donde podemos ir Me han dicho que la ruta de Lima a Paracas es buena Primero vamos a ir a Chicla Y luego vamos a ir a Paracas, ¿vale? Así que pónganse cómodos, chicos Ya estamos en la carretera, chicos Me está piteando, ¿ah? Va a estar la mierda Disculpen, pasajeros Lo que pasa es que acá atrás están que me joden Estamos saliendo de la estación de peaje Corcona, chicos Y nos vamos Uy, que sedita, sedita, ¿eh? Otra cosa, ¿eh? Yo me acuerdo cómo manejar Sí, sí, espérate Ahorita le agarro el truco Tú tranquilo, ahorita le agarro el truco, ¿eh? Ahorita le agarro el truco, tranquilo Oye, tú eres bien pesado Ya te cagaste El de amarillo es bien pesado, ¿eh? Ahorita te alcanzo Te cagaste, ¿eh? ¿Qué chucha me vas a...? ¿Qué chucha me vas a adelantar, oh pavo? Te adelanto yo, peburro ¿Qué? 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 ¡Mierda! ¡A mí no hay me adelanta! Falta el respeto a adelantarme, carajo Al rey de las carreteras lo quiere adelantar ¡Que se cree este señor! ¡Por favor! Ahorita lo vamos a adelantar este huevón ¡No, no, 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 no! Dime que no me atoré, puta madre Tranquilos, chicos, tranquilos Un pequeño desliz, amigos A ver, vamos a... Este con... ¡Uy, la policía, weón! Casi choco a la policía Casi me llevo un tombo De chill, de chill Ya, ya, ya la voy controlando, ¿eh? Bolsita de emergencia no hay, amigo ¿Tú qué crees? ¿Que somos millonarios? Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, que nos toca almorzar acá, chicos Pasajeros, nos toca almorzar Nos toca almorzar, nos toca almorzar Retro, retro, retro La gente que quiere almorzar, ya sabe Tiene dos minutos para comer Listo Ya no vamos Ya el que se quedó comiendo, que se joda Yo avisé, yo avisé O hecho, Fer En el asiento del fondo hay una parejita Que no sé si está vomitando la flaca Porque escucho puras arcadas hace rato Oye, oye, oye ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Voy a apagar la música ya ¿Cómo? A ver, vamos a escuchar A ver, vamos a escuchar Vamos, vamos, vamos Oye, ¿qué está pasando? Señorita ¿Qué estás cachando? Oye, chamare Ya baje, baje, baje Baje, baje Que están haciendo cochinadas Ni que estuviéramos en altura Para que estén ahí marcadas Ya sé lo que están haciendo, cochinos Disculpe, pasajeros Lo que pasa acá No se han aguantado estos arrechos Lo siento, chicos Chofer en el siguiente paradero bajo Mi compañera me está agarrando la palanca de cambio Uy, ¿qué? Bájate, bájate Te vas caminando, ¿eh? Te vas caminando ¿Cómo que te está agarrando la palanca de cambio? Sí, te falta de respeto De verdad Yo tengo tantas historias como chofer Que yo ya no permito Antes sí permitía, ¿eh? Antes sí permitía que hicieran cochinadas en mi bus Pero ya no permito esas cosas Porque luego me lo dejan todo blanco el asiento No sé qué mierda comerán ya Esa huevada No sale ni con ace, mierda Próximo cerro baja Puta ¿Cuál de todos, huevón? Hay un montón de cerros acá Bueno, te voy a dejar acá ya ¡No, no! ¡No! Por acá no era, puta madre Ah, ya llegamos a Chicla Pero tengo que ir al terminal Espérate un momento Bueno, chicos Bienvenidos a Chicla Un pequeño tranconcito Pero finalmente Llegamos acá al terminal, chicos Bajen, bajen Ya me voy Próximo destino Paracas Ok Las 6200 personas que están acá Pónganse cómodas Estamos yendo con dirección A Paracas Buenos días, señores y señoras Qué pena si les quito un poco de su tiempo En el día de hoy Les vendo estas hermosas flores Uno por la módica Suma de 10 soles Para su... Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Hace rato te he votado Has tomado tu taxi Y has vuelto a subir, mierda Pa' joder Disculpen, pasajeros Es comediante Se ha venido de Chabuca Acá a contar sus chistes Lo siento Los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que no respetan nada Y mi vida se va acabando En tragos En noches Y copas de licor Candinero Llegó El ser Vamos a ir a la gasolina Un rato A ver, a ver Vamos a meterle Vamos a meterle El depósito está lleno Listo Lo llenamos Como tu prima Mira, mira, mira Si yo no lo huelo No me incumbe Ya es tu problema Por viajar en bus Pa' eso tomas avión ya Misión de mierda Ya está anocheciendo, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! Peaje, peaje, peaje ¿O saben qué? Chum apagar yo Ya sabes qué Vas a apagar tú Yo voy a pasar ya Entra, entra, entra Asno, retrocede ¡Pu-pare! Voy a ver si me sale Pasa, pasa, paga Paga por mí Paga por mí, pendejo Listo, ya, tenemos que correr ¡Avanza, burro! ¡Avanza, avanza, rápido! ¡Avanza! ¡Avanza rápido, concheta, pare! ¡Ya, chúpala! ¡Eh! ¡Mare, me cerraron en la puerta, weón! ¡Qué cagones son, ah! ¡Hala, la, 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 la! Hasta que la verdad es que de noche De noche Agarra sueñito, ah No te vayas a quedar dormido nomás Ponte un perreo chanca hueso Hasta que la verdad es que Ahorita ya agarró sueño Señores pasajeros Me pueden hablar Porque me voy a quedar dormido en breves Por favor, gracias Digo, este La que voy a tomar agua Porque, ah Me agarró el sueño ¡Ay! ¡Ay, Miguel! Espérate, espérate ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Una empujadita, señores Oh, hermano Me acabas de fracturar La tula Tamar exijo una rosa cava ¿Tu tula? ¿Tu tula cómo se va a fracturar, men? Es tan chiquito Que no se fractura eso A la justa se dobla Policía, mira, policía ¡Jefe! ¡Un buen caldo de gallina por acá, jefe! Si no me meto un caldo de gallina Me voy a quedar dormido en breves Hasta que, ah Hasta que difícil es manejar de noche, ah De día, qué bonito Viendo el paisaje, ¿no? Pero de noche es difícil, eh Uy, acá es recto encima ¡Ah, madre! ¡Qué ganas de dormir! Creo que acá Acá de memoria nomás, creo O sea, duermo un rato Y normalazo Mira, mira Voy a ir tranquilo Así como No, 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 no Tranquilo, tranquilo Una pestañadita nomás Una pestañadita Vamos a dormir en paracas Para que amanezca Y regresarnos al lema A ver, acá ¿Este es un telo? Ah, está adelante ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Puta madre! ¡Gracias, señor! Si quieren pedir musicales Me avisan nomás Ustedes saben que acá Servicio a uno Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Poe paga esa música Quiero dormir Gracias Si quiere dormir Anda, viaje en avión Pecojudo Ahora, por misio Te aguantas la música Y mis pedos Señor, este el bus Que va para Puno, ¿verdad? Iré a encontrarme Con mi amor virtual Anda a tu casa Que tu novia virtual Es tu tío Esto no va Puno, mierda Esto va Tarma, carajo Señor, discúlpame Mi flaca Quiere KCHR ¿Puedo no? Sí, sí, sí puede Sí puede Tráemela acá Acá, acá, acá Tráemela, tráemela Rápido, rápido, rápido Tremendo cachudo Chat Digo, pasajeros Me voy a disculpar ya Ahorita vengo ya Me dio sed Espérate un rato El que sopló Lo bajo del bus, mierda Ahora sí Bajamos, vamos Oiga, señor Qué imprudencia A lo policía Quiero reportar un chofer En estado de ebriedad Si estamos por la Panamericana Ya, bájate, carajo Bájate Así como sopla con la boca Como sopla con el culo Bájate, Alfredo Bájate, bájate Listo Continuamos, señores Buenas noches, señores Un sol la chupada Y dos la mordida Vendo chupetines y turrones Un sol la chupada Y dos la mordida Esas sí son ofertas ¿Qué? ¿Qué estás vendiendo, ah? ¿Qué está vendiendo este enfermo? Bájalo, bájalo, bájalo Estoy escuchando cosas raras en mi Bu, mierda Espérate un momento ¿Qué están haciendo atrás? ¿Qué están ahí? ¡A ver! ¿Qué están? Oye, carajo ¿Qué están haciendo? Mierda ¡Bájate, bájate, carajo! Lo siento, pasajero Lo siento, lo siento Los jóvenes de hoy en día Están locos, ¿no? Ya no respetan mi mierda Ya Han aplaudido en mi cara Yo lo grababa Y lo subía al naranja Señor Parece que al fondo Atiende a un dentista Porque escucho Que alguien dice Ah Y hace gárgaras ¿Estás fijao bien Nuestra hermana? Papeleta ¡Uy! Ya Estos arrechos de mierda Vamos a hacer una pequeña parada acá En el hotel Señor de los milagros Ya A todos los arrechos Que están ahí aplaudiendo Están haciendo la del dentista Bájense acá Hotel Señor de los milagros ¿Qué más quieren, eh? Van a salir bendecidos Listo Continuamos la ruta entonces Sale con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Acabamos de llegar a Tarma A mi pueblo ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Se parece a Andorra? ¿O no se parece a Andorra? Mira Se parece a Andorra chicos Miren Igualito Mejor diría yo Continuamos para la selva amigos Lo que pasó Pasó Uy ya Ya están viendo toda la selva, ¿no? Nos hemos hecho una tremenda ruta Hasta la merced, eh ¡Juncha sumare! ¡Mierda! ¿Qué chucha se salió? ¡Pi huevón! ¡Oy! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tamare! Tres horas manejando Para terminar volcado ¡Seas pendejo! Voy a retroceder Ahorita lo saco, eh Ahorita lo saco Una pregunta Señor pasajero ¿Saben nadar? ¿Qué es? ¡Ah! No, no! Hay que ser Bendita esto Con esa